El hipotiroidismo es una enfermedad endocrinológica muy frecuente en la cual sucede una falla en la función de la glándula tiroides y por tanto las hormonas tiroideas que son las más importantes que produce esta glándula comienzan a disminuir. El riesgo de hipotiroidismo es mucho mayor después de los 60 años, se va incrementando progresivamente, inclusive se han hecho estadísticas con los niveles de hormonas tiroideas y se va viendo cómo la TCH va aumentando conforme pasan los años en la población en general y es mucho más frecuente encontrar hipotiroidismo franco y subclínico después de los 60 años. La razón parece deberse al mismo envejecimiento de las personas y lo que sucede aparentemente es que la bioactividad de las hormonas tiroideas va disminuyendo conforme pasan los años, de tal manera que en algún momento ya no son suficientes para mantener el equilibrio en el organismo y comienzan a presentar niveles alterados y hipotiroidismos leves, una alteración leve en el funcionamiento de la tiroides. Generalmente no son hipotiroidismos tan marcados, pero sí requieren tratamiento muchas veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!